Bueno y tal como fue durante todo el año, el IMASEC de diciembre superó las expectativas del mercado. Ese mes la economía creció 4,7% y se elevó a 5,6% del avance promedio del PIB durante el año pasado. Así lo informó preliminarmente el Banco Central en su informe mensual. Y en el último mes de 2012, la actividad fue impulsada principalmente por el comercio y las actividades de servicio, a pesar de que hubo un día hábil menos, todo esto en comparación al año 2011. Eso llevó a que este IMASEC fuera el más bajo del año pasado. Y de todas formas, el desempeño de la economía chilena estuvo por sobre todo lo proyectado. Solo hubo 4 meses con crecimiento bajo el 5% y 6 meses con expansiones por sobre el 5,5%, destacando el avance 6,7% del PIB registrado en octubre. De esta forma, la economía chilena promedió un crecimiento de 5,6% para el año, cifra que el Banco Central confirmará el 18 de marzo.